Hola mi compa, se llama el comandante, o don Juan, pariente, su compa el comandante, el de los apopan, un pervado pariente. Bajo unos lentes oscuros, ocultando su mirada, camina poco a poquito, así nunca se resbala, como sabe lo que habla. Pocos enreden palabras, hay dieciocho cicatrices de balazos en su cuerpo, ya casi pelea la vida, por ahí en el arroyo seco, pero contesto con plomo. Y arriba el mato al infierno. Pero era guato compa la tuna, con sus manos, ya sin fuerza, y se acercaba la muerte. A unas treinta y ocho sumen, subió tiro con los dientes, sin fuerza caló el gatillo. Y al enemigo de odio muerte. ¡Camparra! Aloncito viejo. ¡Calisco copa! Calvino juliacán. Le dicen el comandante Don Juano también viejito Anda cuida Don Chapito Ese capo del presidio Le tiene cariño al jefe Lo conoce desde niño Cuenta con mil atenciones Eso agradece Don Juan Lo protege el MC El 7 y Joaquín Guzmán Saludo al Chapito Lomas Al pelo se a la checa Traigo un rifle de huevitos Pero valen más los míos No necesito correr Porque traigo muchos tiros Para defender al jefe O pa' cubrir al Chapito Cuando llegues en fuente Con todo respeto viejo